Y espío por la ventana y veo a la dama con el director de cámaras al que yo le había llorado. A lo largo de este aislamiento muchísimos famosos han estado recordando sucesos que les han ocurrido en su vida. En esta ocasión el burro Van Ranking recordó cuando la actriz Carla Álvarez le fue infiel en su propia casa. Durante una nueva emisión del programa Miembros al Aire, Jorge el burro Van Ranking se sinceró acerca de una situación que vivió cuando fue nueve de la actriz Carla Álvarez. Actriz que lamentablemente se fue de este mundo en 2013 y que ha sido el mismo Jorge Van Ranking quien se ha referido a ella con mucho cariño. Durante este programa el presentador confesó que él descubrió a la actriz siéndole infiel en su propia cama. En esta misma emisión el conductor dijo que si acaso él había sido un mal hombre, en el pasado con Carla lo había apagado y con creces. El burro aceptó ser un mujeriego y un tremendo conquistador, pero fue la misma Carla Álvarez quien le hizo ver su suerte. Sobre esto el burro Van Ranking mencionó, Van Ranking no solamente confesó que cachó a la actriz en su propia cama con otra persona, sino que esta otra persona se trataba de un trabajador de Televisa. Aunque él no quiso revelar más detalles al respecto, Van Ranking aseguró que fue muy doloroso descubrir esta infidelidad. Anteriormente en otros episodios, Van Ranking había contado que había encontrado a Carla Álvarez con un famoso director de escena en su propio departamento. En ese momento el burro había revelado que como la relación entre él y la actriz ya estaba bastante deteriorada, se acercó con este director a contarle todos sus problemas de amor. Este exlocutor de radio narró que Carla le dijo que no llegara a la casa, porque estaba ensayando unas escenas ahí. Pero otra tremenda sorpresa la que se dio el burro Van Ranking, al llegar a su departamento, él encontró al entonces director y a su novia haciéndole un bailecito medio sensualón. Él se encontraba sin playera, mientras ella le bailaba sobre una mesa. No sé ustedes, pero yo al menos no he visto en ninguna telenovela una escena parecida. Y la verdad un detalle bastante grande, es que el director pues no iba a aparecer en escena. Lamentablemente la actriz Carla Álvarez se fue de este mundo el 15 de noviembre del 2013, y apenas el año pasado se dio a conocer que ella no se fue de este mundo gracias a un paro cardiorrespiratorio, como se difundió en su momento. De acuerdo con Univision, la actriz había perdido la vida debido a una insuficiencia respiratoria aguda, derivada de una neumonía viral. Esta actriz fue tremendamente famosa, más que nada por sus interpretaciones de villana en algunas telenovelas, además de su gran participación en el reality show Big Brother VIP. Sus relaciones fueron bastante polémicas, ya que hay que recordar que estuvo casada con el actor Alexis Ayala, y en ese momento se dio a conocer que en ese matrimonio hubo varios atentados en contra de ella. Carla Álvarez también tuvo una relación sentimental con Harry Gaynor y también con Juan Soler. Por su parte con Jorge Van Ranking, sostuvo un noviazgo en 2003, pero no fue hasta 6 años después de que Carla ya no estaba en este mundo, que el presentador empezó a dar detalles acerca de esta relación, mencionando lo siguiente. No tienen idea de cómo llegué a adorar a Carla Álvarez. Yo fui un pasado de lanza al inicio. Tenía un programa de radio de 5 a 8. Invitaba artistas y, te soy honesto, invitaba a las que estaban de moda y guapas. Así les tiraba la onda. Por ejemplo, a Ana de la Reguera. Me las llevaba a cenar. Carla Álvarez llegaba y me las llevaba a cenar también. Pero ahí yo no quería a nadie. Era un desastre. El presentador mencionó que los altibajos en esta relación sí que lo afectaban. Y agregó lo siguiente. Cuando ella quería, me cortaba. Y yo me enteraba que ella estaba con tal, y luego con tal, y luego con tal. Yo lloraba. Ni siquiera quería comer. Se me quitaba el hambre de pensar qué cosas estaba haciendo. Una cosa muy fea. Cuando me cortaba, yo creo que era el peor momento de mi vida. Actualmente el burro Van Ranking mantiene una relación con Magda Blaisberg. Con quien tiene una relación desde hace 13 años. Y que de hecho en febrero de este año, aprovechó y le pidió matrimonio. Por si fuera poco, a inicios del mes de junio, el burro anunció que va a tener a su tercer bebé. Ahora es momento en el cual me digas tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de que en estos momentos el burro Van Ranking esté hablando de su expareja, la actriz Carla Álvarez? ¿Por qué crees que de un momento a otro él quiso sincerarse acerca de este tema? ¿Será que el aislamiento le está pegando en lo más profundo de su corazón? En este video le mandamos saludos super mega especiales a Miriam Redondo, Yanira Rossis, Pierina del Pilar Franco, Victoria Rodríguez, Joana Jiménez y también para Irma Cázares Rojo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.